Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea. Y eso no lo trato yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre sufres pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más acaso. Que me promete la luna, que yo soy como ninguna, que parezca una doncella de esas que hay que proteger. Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trato yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre sufres pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y huecos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más acaso. Tú y yo, que tanto me decían que no me convenías, que eras mi destrucción. Y siempre yo, tratando de dejarte, tu día ya llegó. Tu día ya llegó. Ya. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más acaso.